Música Esto es lo que siento por vos mariposas en el corazón Que difícil se te hace olvidarme Fuiste una más Sacate a tuexdenzima.com Entra y enterate como deshacerte de los recuerditos dulces de tu ex Paso de los toros Cortá con tanta dulzura Música 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 Va a haber una recolección masiva en la calle No importa si son CDs, si es ropa, el típico osito de San Valentín El camión recolector de espacio de los toros Va a haber una recolección masiva en la calle para que te deshagas en serio Música Aquel osito, aquella carta, aquel disco que le dedicaron A dejarlo ahí y bueno Que vas, que nueva vida Bueno, es el museo de las relaciones rojas Música Música Si de un náufrago se hizo una película De un ex Se puede hacer un museo Vení a conocer al verdadero arte rupturista Para cortar con la dulzura del día de los enamorados Vos te acordás Si te acercabas al recorrido del camión recolector de paso de los toros Te podía deshacer de la basura de tu ex Con los mejores objetos que se juntaron La gente abrió el primer museo de las relaciones rotas En www.sacateatubexdeencima.com Música Música No tiren, no rompan, no incendien nada Porque ahora pueden dejar esos recuerdos en el museo del ex Si, esta en el centro cultural Borges Se convierte Estoy pensando que llevaría Vos sabés que lo estoy pensando En el centro cultural Borges ¿Qué valija nos alcanzaría? Este objeto que viene del museo de Sagrem Una chica le dijo basta La conductora Amalia Granata caparó las piratas Llevó un videojuego con el que todo el día se encerraba a su ex El conocido jugador de fútbol Si tiene la Playstation tirásela Yo se lo recomiendo Otra en la calbustera Música Música El conocido jugador de fútbol